Me basta así, de Ángel González. Si yo fuese Dios, si tuviese el secreto, haría un ser exacto a ti, lo probaría a la manera de los panaderos cuando prueban el pan, es decir, con la boca. Y si ese sabor fuese igual al tuyo, o sea, tu mismo olor y tu manera de sonreír y de guardar silencio y de estrechar mi mano estrictamente y de besarnos sin hacernos daño. De esto sí estoy seguro. Pongo tanta atención cuando te beso. Entonces, si yo fuese Dios, podría repetirte y repetirte, siempre la misma y siempre diferente, sin cansarme jamás del juego idéntico, sin desdeñar tampoco la que fuiste, por la que ibas a ser dentro de nada. Ya no sé si me explico, pero quiero aclarar que si yo fuese Dios, haría lo posible por ser Ángel González, para quererte tal como te quiero, para guardar con calma que te crees tú misma cada día, a que sorprendas todas las mañanas la luz recién nacida con tu propia luz, y corras la cortina impalpable que separa el sueño de la vida, resucitándome con tu palabra, Lázaro Alegre, yo, mojado todavía de sombras y pereza, sorprendido y absorto en la contemplación de todo aquello que en unión de mí mismo recuperas y salvas, mueves, dejas abandonado cuando luego callas. Escucho tu silencio, oigo constelaciones, existes, creo en ti, eres, me basta. Gracias. 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 Gracias.